Tras un operativo realizado por las autoridades de migración y registraduría nacional, fue expulsado del país en las últimas horas el ciudadano cubano estadounidense Javier Espíndola, quien estaba viviendo en Santa Marta. De acuerdo a la información oficial, Espíndola tiene pendiente una circular roja de la Interpol y es requerido en el estado de Texas, donde fue condenado por delitos relacionados con tráfico estupefaciente cometidos en el año 2001. Había llegado al país en el 2002 y desde entonces se identificó con un documento de identidad expedida en la Registraduría de Cartago Valle, el cual obtuvo de manera fraudulenta a nombre de Javier López Carbonell. Tiempo después se instaló en Santa Marta, donde permaneció oculto durante varios años. Tras comprobar que se trataba de Espíndola, Migración Colombia pidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil la anulación del registro civil de nacimiento y la cancelación de la cédula de ciudadanía, ambos documentos obtenidos de manera ilegal, para proceder a su expulsión a Estados Unidos, donde se producirá su captura.